Para todos mis amigos, soy Marlene y la voz de oro, un saludo muy especial para OZ Producciones y Don Otoniel Zapata, muchas gracias por ese apoyo tan grande que le da a los artistas, espero que todos pasen una feliz Navidad y un venturoso año, Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes y que gusten de mi música, gracias.